Sonido Chapao Sonido Chapao Sonido Chapao Así A mi compadre Cóndor Desde Chimalhuacán Que también vino a festejar su cumpleaños Un cachito de mañanitas Compadre Cóndor A rato le damos las alitas adobadas Las que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Te las cantamos Así Despierta Gachito pa' que parte el pancer De Juanito Eduardo Mira que ya amaneció Ya los favoritos cantan La luna ya se metió ¡Qué lindo es mi tractor! Vámonos rápidamente Nos queda un tema más Un tema más Para terminar este primer set musical De 30 minutos Ya me parece que sí lo estamos cumpliendo Así que vamos a aprovechar este último tema Para terminar y recordarle a la gente Que vamos a estar el sábado de Gloria En la Colonia Patiglán En un baile Donde bueno pues ya se ha hecho costumbre Se ha hecho una tradición Todos los días Sábados de Gloria Estar en la Colonia Patiglán Ojalá la gente se vaya a contener con nosotros Y vamos a terminar Con una salsa rica y sabrosa Una salsa para los enamorados Que hoy están disfrutando de este turno Se lo vamos a dedicar al famoso Flaco de Oro Que por ahí nos vimos bailar Para mi compadre El Grillo Nos vemos el 5 de abril Con El Grillo Ya en el Salud Universo En la Presa Viva Limón y Papaya Alelu tiene un chingo de pelos En la raya Chale, no chinguen Y sí, ya se los vi Saludos especiales Para Discos y Sorris Que bueno, pues él nos acompaña Para Marel y El Vaca Que van a ser papás De parte de mi compadre El Pintis de la Gabriela Hernández Vamos a terminar con una salsa Dentro de lo rico Dentro de lo sabroso Para terminar este compacto Columen número uno De la familia Linares Esta noche Se la vamos a dedicar A todo el dieta blanco Que está en expectativa De la música simonera Para Discos Canelas Desde Tlal De Tlane Y me compadre el trombas Oye la mandolina Oye la mandolina Para Discos de Canelas Puro Tepito Para el famoso Conejo Y Corazón de Cristal Vamos a bailar Viene el festejado Yambaó Terminando este tema Que se llama Si ella supiera Una salsa romántica La máquina destructora Para el campo Es el campito Y toda su familia Desde el surra Hasta el norte Escucha Oye Si ella supiera Venga mi salsa Toma la banda burra Para mi compadre El chicharo Para Checheg Y los cito Pablotas El Richard Si ella supiera Lo que siento yo Como dice Sonido Maicao En la mesa Amor Perris Digo perros Simoneros Cuando despierto Y no estoy De puritito corazón Soy simonero De corazón Ya no soy feliz Y me persigue Y me persigue su mirada Que bonita salsa Para las damas zagantes Se convierte en obsesión Para Damos Loco Y el Carlillos Talibán Mi niño Mi niño El chicle Hay que sufrir Oh DJ Sniper DJ Pins Oh 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 Wow Que bonito tema Pídele por su nombre Venga Si ella supiera Oh Oh Mis solideros Doentes Verdes La quiero Tanto la quiero Olé Mira que rico tema Jóvenes Para Pepe Pichón Si ella supiera El Toro Gonzalo El Jordi Los Morros de Teca Es tanto lo que la quiero Que es mi amor Como el de un hijo Vamos Se llama Si ella supiera Lo grande que es mi cariño Para el Talibán De las almas vagantes La cual Bancini Ahí nomás Para el Chinito Y su nenes Y bollés Ajá Y Pro DJ Mayim de Coraza Sigue Si ella supiera El niño Tribi Si ella supiera Al amor de mi vida Mi linda hermosa bebé De parte de DJ Decar Si ella supiera Pero como a la Zama ¿Cómo se llama? Si ella supiera Qué bonito Dres El Dres Cubano Todos los del molino Y el dieta blanco Sabor Caribe Soy ciponero Soy ciponero De corazón Es el datemon No queremos pan y tortilla Con la voz de ardilla Para la mejor cabina Disco Selsorri Su amor es Vicky Verá Si ella supiera Es para mí Si ella supiera Si ella supiera Para todo la banda De San Juan Y Sacana Feliz cumple Mayim Muchas gracias Es su amor Como la banda Burra Si ella supiera Allá en la Huichotla Si ella supiera Si ella supiera Oh, oh, oh Esta es una salsa Para Mesejado Los Gaceros El Verde El Huaca Oh Bueno Cimonero De Coraza Oh, oh Oh, oh, oh Para todo el Cormando Spermix El Dropas De Gautenpec La quiero Tanto La quiero Es de tres Para mi compad El Chínxalo Cheche Manosón Moriguas Grillo Si ella supiera Grande Que es mi cariño Ritmo caribe Es tanto Lo que la quiero Que es mi amor Parazada Con mucho amor De la zorra Si ella supiera Y los Duendes Verdes Grande Que es mi cariño Así dice Cuando se aleja de mí Hasta para el niño Trivia De la ruta 27 Esta noche Mi niña La china Desde Prado De Gautenpec Para toda la banda Cimonera De La Blanca Ligera La Voz Para mi amiga Sonia Allá en la colonia Los artistas Hasta para la pequeña Pamela De parte de Jordi Mi compache El 3 Sonido Siboney Para mi compadre César de los Cedros El Cosmo De los Caseros Allá en la Villa Nicolás Romero A que pinche calor A que pinche calor Verdad Ay Dios Ya viene Ya pa'o En cabina Mamá 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 Allí Vamos a saludar Wey Que su amor Que su amor es Que su amor es Que su amor es Muchas gracias a la banda burra de la Huichotla, que bonito detalle, para el corazón de cristal, para mi compadre el conejo de lluvia de estrellas, que ya supiera, esta es una salsa bien simonera, escúchala.